Cierres el sistema de votación electrónico. Ya está cerrado. A favor 270 votos, una abstención, 61 votos en contra de un total de presentes de 332 votos de diputadas y diputados, presidenta. Aprobado en la General y en lo particular por 270 votos el proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 4 de la Ley del Servicio Postal Mexicano. Pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. Pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.